del día. La información es que casi uno de cada cuatro uruguayos pasó hambre entre el año 2019 y el año 2021. Esto según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que reveló que el 23% de la población estuvo en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en esos dos años. Esta cifra creció más de un punto por ciento. El registro en Uruguay es el segundo mejor de Sudamérica solo superado por Chile. Bueno, ¿cómo se van a intentar mejorar estos datos y cómo está funcionando el INDA? Para saber estas y otras cosas ya recibimos en nuestra mesa a Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí. Primero que nada, cuando hablamos de este tema queremos marcar la sensibilidad del que es porque estamos hablando de compatriotas necesidades alimentarias tanto en calidad como en cantidad. Pero cuando se habla de hambre, como dijo usted, es diferente. Nosotros medimos inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir? La inseguridad alimentaria moderada, la persona no pasa a hambre. La persona pasa situaciones que no pueda completar toda su alimentación en forma en calidad o en cantidad. La grave puede pasar algún día con hambre. Hambre es una sensación de cuando no puede cumplir, no se alimentan varios días y se empieza el cuerpo a sentir sensaciones dolorosas. Entonces hablar de hambre es mucho más grave de lo que nosotros decimos. Algunas personas pueden haber pasado algún día con hambre. No es que cuatro personas estén en situación de hambre. Pero las personas que no tienen hambre pero comen todo el día fideos y arroz, ¿entran en el concepto de seguridad alimentaria o no? Sí, pueden entrar porque la calidad y seguridad alimentaria moderada porque no llegan a completar la calidad de alimentación necesaria para satisfacer sus necesidades. Sí, esas son las personas que están en moderadas. Comen arroz o comían antes cuatro veces carne y ahora comen dos o tienen la sensación de que no pueden llegar a fin de mes con una alimentación toda. ¿Son rangos transitorios o estancos? No, mire, la situación, primero que esta situación se mide, la inseguridad alimentaria se mide del 2014 y ONU publica esto trianualmente para achicar el margen de error de su encuesta que lo hace una encuestadora privada con un universo que es capaz que no abarca todo el país, da un número global, lo compara, pero es una herramienta aprobada, científica y no da estos números. Estos números son muy duros para un país como Uruguay que es productor de alimentos y que ayer, esta es la semana de la pérdida, de desperdicio de alimentos, tenemos números de desperdicio de alimentos que son brutales y bueno, entonces estamos desperdiciando por un lado alimento saludable como son frutas y verduras y por otro lado hay gente que pasa inseguridad alimentaria. Decía que se mide desde 2014, ¿cómo ha evolucionado Uruguay? Bueno, Uruguay en la primera medición esa tenía 21,6, o sea que siempre estuvimos desde que se mide hasta ahora arriba del 20%, tuvimos un pico en esa medición en el 2016-2018 y después... ¿Pico llegó a cuánto? A 25% y después llegamos ahora a esta medición última de un 23%, o sea que desde el principio hasta ahora con pandemia mediante, que fue sin ninguna duda un efecto económico importante, socioeconómico en la sociedad, llegamos a 23%. Ya le digo, cuando hablamos de estos números son dolorosos para nosotros porque es una situación de nuestros compatriotas. Pero lo que sí nos pasa es que en pandemia fuimos el país, la región que mejor accionamos. Eso es porque tenemos un montón de fortalezas, la alimentación en la educación, tanto en los CAIF como en primaria, como el Sistema Nacional de Comedores que es muy fuerte, como el programa IPP de INDA que abastece un montón de gente. Aparte de eso, por supuesto, ustedes nombraron a las ollas y es cierto, las ollas cumplieron una función donde el Sistema Nacional de Comedores era más débil. En el 2016, con números de FAO muy altos, INDA cerró cuatro comedores en Montevideo, en los barrios más periféricos. Esto que provocó que esas personas que viven en esos lugares se tengan que trasladar a los comedores que nosotros tenemos en Montevideo, pero vamos a decir más centralmente. Y mucha gente no concurre. ¿Por qué? Porque tiene que tomar dos ómnibus y no tiene el dinero o tiene que caminar capaz que tres o cuatro kilómetros de ida y tres o cuatro kilómetros de vuelta. Les traslado antes de seguir adelante una acotación que es un sindicalista de INDA, justamente, Sergio Turra, ¿lo conoce? Sí, lo conozco. Él dice que según la FAO, sí es hambre tener inseguridad alimentaria. Bueno, no solo los parámetros, la inseguridad alimentaria depende del nivel. Vamos a procesar. Porque hambre es una sensación. Lo que es claro pasa es que hay un uso coloquial de la palabra hambre que es el que usted define, digamos. No, no es coloquial. Está definido dentro de lo que dice el... Bueno, el diccionario, sí. No, no, el diccionario. La metodología de la FAO. La metodología de la FAO. Bueno, eso es lo que él dice que no, digamos que él dice que hambre... Bueno, yo tengo... Él forma parte de INDA, es del sindicato, pero aparte de eso, él tiene una función en gestión territorial y sabe la situación. Pero nosotros tenemos lo que se llama el observatorio, que él no forma parte y es el que a mí me da los datos y me da a mí la información. Lo que usted discriminaba era que la inseguridad alimentaria moderada es la que usted no catalogaría o la FAO no cataloga como dentro de hambre y sí la grave. Lo que yo digo es que la persona que está en inseguridad alimentaria grave pasa días que puede tener hambre. Perdón, pero en el apuro había leído. Está bien, lo que dice él es que la severa o grave es esa. ¿Y cuál es el...? Pero no es hambre permanente. ¿Y cuál es el porcentaje? Tiene una sensación de hambre en algunos días y yo lo dije. Pero está bien, pasa hambre por un momento, digamos. Por un momento, sí. Que está sometida al hambre. Sí, pero ustedes agarraron el número global. Me gustaría poder precisarlo bien. Estamos hablando del 23% de la población estuvo en inseguridad alimentaria moderada o grave. Sí. ¿Qué porcentaje de ese 23% pasó hambre? Para dejarlo claro. Bueno, nosotros, eso no se mide. O sea, yo no le puedo dar un número científico de cuántas personas pasaron hambre. Pero las personas que estuvieron en inseguridad alimentaria grave pasaron algún día hambre. Y no sabemos cuántos son. ¿Por qué? Porque usted, la FIES, que es con lo que se mide el instrumento, pregunta, o sea, tiene un par de preguntas duras para saber si es grave o moderada. En esas preguntas dice, ¿usted estuvo 24 horas sin comer o más? Y bueno, cuando la persona contesta que sí, es natural que si usted está 24 horas sin comer, no sienta apetito, sienta hambre. Hambre, claro. Y si le pasa eso dos o tres veces en el mes, usted pasó hambre. Ahí está. Ese porcentaje no lo tenemos. No, porque ya le digo, porque es una sensación personal de cuando el cuerpo se está, vamos a decir, autocomiendo o comiendo y siente esa sensación de dolor y eso. Eso es el asmo. Ahora vamos al fondo del asunto, pero para terminar con este tema de los indicadores, el INDA está trabajando, bueno, usted decía, tiene un observatorio nutricional, está trabajando en una medición más completa, en parte con la metodología FAO para llegar a tener mayor información sobre la situación nutricional que hay en el país. Entonces, nosotros estamos trabajando, no, ya hicimos, ingresamos la encuesta FIES, que es la misma que utiliza FAO para, en la encuesta continua de hogares, en la última encuesta continua de hogares, que la hace la INE, hicimos un convenio con el Salud Pública, Mides y INE, y nos va a dar los números de la inseguridad alimentaria, esa encuesta se hizo en agosto, ya tenemos los datos, se está analizando, el 4 y 5 de octubre viene una especialista en FAO, nos va a dar ciertos parámetros por los cortes justamente, y bueno, tenemos mucha expectativa en esos números, porque es la última, el universo que se encuesta es mucho mayor, estamos hablando de 6.500 encuestas, esto nos va a dar la inseguridad alimentaria grave y moderada, pero aparte de tener la global como nos da la FAO también, la regional, no, no por departamentos, nos va a dar, vamos a decir, frontera, área metropolitana, litoral y centro, esas son las cuatro áreas, y bueno, y me gustaría explicar que esta situación hay una situación, o sea, esto se resuelve entre todo el país, la semana pasada estuvimos en el Parlamento en rendición de cuentas, y presentamos el incremento que nombraron de 150 millones para el año 2023 y de 260 para el 2024, y aunque todos los actores políticos concuerdan que esta solución tiene que ser consensuada, el Frente Amplio votó en contra de los dos artículos de INDA, este, que era el incremento presupuestal, y el otro que permitía una equiparación del personal de INDA al escalafón de Mides, porque tiene escalafones diferentes y hay un desequilibrio salarial. Esto seguramente lo explicó en su comparecencia, pero, ¿qué es lo que explica que para 2023 se requiera un incremento de 150 y para 2024 sea de 260? Si uno piensa que el evento disruptivo que tuvimos en este periodo de gobierno seguramente fue, seguramente no, fue la pandemia y entonces la presión debería estar más acá que en el 2024. Bueno, nosotros los que tuvimos en cuenta, y por eso se pidió así, fue porque nosotros vamos a iniciar el programa este año, pero usted sabe que todos los procesos de compra, licitación, contratación de recursos humanos llevan un tiempo. Ese tiempo nosotros consideramos que va a ser entre dos y tres meses. Esos meses, el primer año, no vamos a tener que tener la necesidad de cubrir, o sea, la alimentación de este año va a ser entre nueve, básicamente nueve meses, y el año que viene sí vamos a tener todo el año. Y aparte, el programa tiene tres fases. La primera fase es atender la emergencia alimentaria, salir, o sea, sacarle la carga a las ollas de esa asistencia que está dando. Y la segunda es buscar caminos de salida. Nosotros el refuerzo lo vamos a hacer a través de puntos de distribución y unas nuevas organizaciones que se llama Centro Integral de Alimentación, donde ahí vamos a desarrollar algunas otras medidas con otros programas que tiene tanto Mides o INDA o Mides, como, por ejemplo, darle habilidades culinarias a nuestros usuarios, poder intervenir con, por ejemplo, Agricultura Familiar o con Redalco, que es uno de los socios que tenemos, para que puedan haber algún emprendimiento por parte de los usuarios y darle una salida laboral, porque tenemos que considerar que en el histórico de INDA, hay lugares que hay tres generaciones que han concurrido a los comedores. Ahora, Elie, recién dio un dato que es interesante. Explicaba que cuando se dispararon los números de inseguridad alimentaria por el año 2016-2017, en el Uruguay se habían cerrado ciertos comedores. Sí. Sin embargo, al diario País usted declaró que no se soluciona la inseguridad alimentaria abriendo comedores. Sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia para revertir el problema? No, no se cierra solamente abriendo comedores o con ollas. Acá tiene que haber una solución social completa, social económica completa. Ahora, en este momento, los que quedan en el camino hay que darle una solución. La solución es el Sistema Nacional de Comedores, es el programa Alimentando Derechos, es la alimentación en las escuelas, es la alimentación en los CAIF. Esa es la solución inmediata. Pero la gente tiene que tener la libertad de poder elegir lo que come, y eso no se lo da la olla ni el comedor, nosotros le da la comida. Nosotros lo que aspiramos es a eso, que todas las personas, que todos los compatriotas, puedan lograr tener su independencia como para poder elegir y cocinar en su casa. ¿Y con qué otros organismos del Estado podrían trabajar para conseguir buenos resultados? Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para el tema justamente de la recuperación de alimentos, con el Ministerio de Medio Ambiente, y después, por ejemplo, también eso con el Mides mismo, con ruralidad, con las otras, buscar puertas de salida, y también es un tema de trabajo, de economía en general. Ahora, el otro día estuvo acá el Ministro Mato, justamente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y dijo que él veía en los horizontes cercanos la posibilidad de que Uruguay fuera un país desarrollado. Yo le recordaba que el Ministro Astori había dicho eso 10 años atrás. Y sin embargo, los datos que usted nos da de gente que está con inseguridad alimentaria, y lo que mide la FAO, muestra que hay algo estructural, porque pasó de 21 a 23 a 25, de decir, bueno, andamos ahí, pero tenemos siempre más de un 20% de personas, cambiaron los gobiernos, cambian las circunstancias, pero tenemos 20 y pico por ciento de personas que tienen inseguridad alimentaria. Y al mismo tiempo estamos ahí, al borde de lograr pegar el salto, pero siempre tenemos este 20%. Habla de un problema estructural. ¿Dónde lo ve usted? ¿Dónde está el problema que tenemos? Yo creo que es multicausal. Arranca de un tema que usted sabe muy bien, que es la educación. Hay un tema también de empleo, de inversión. Yo creo que el gobierno tiene que buscar diferentes salidas para mejorar esto. También hay un tema de buscar políticas de Estado para que esto pueda solucionarse. Eso es mi visión. Ahora, usted está en el puesto del bombero, del que apaga... Sin duda, sin duda estoy en el puesto de bombero, no es la primera vez que vengo acá. Ustedes saben que desde la pandemia esto se desató, los comercios se multiplicaron, todo el apoyo se multiplicó, bueno, las ollas también explotaron y bueno, estamos en el día a día, sí, sin duda, sí. ¿Y cómo lo ve desde ese puesto? Y yo lo veo que es difícil salir rápidamente de esos números. Nosotros tenemos igual mucha expectativa en esta medición que nos va a dar números más certeros en nuestro país y con esos 150 y después 260 poder hacer política. Pero como les digo, esto no se sale solo con los comedores ni con la ayuda de Linda. Claro, pero hoy está bien, porque es cierto, hay que buscar una política de Estado que permita que la gente no pase hambre o que por lo menos no tenga inseguridad alimentaria. Hoy hay un montón de personas que se van a alimentar en ollas populares. Mañana también, pasado también, ¿a qué le decimos a esa gente? Bueno, esa gente se está alimentando ahí y está, es la solución, fue un tema coyuntural las ollas porque esta situación, como venimos diciendo, viene en el 2014 y las ollas no existían. O sea que la gente tenía ese problema, surgieron las ollas. Nosotros ahora tenemos un plan para tratar de, a esa gente, por lo menos, asegurarle una comida diaria porque es lo que le da el Sistema Nacional de Comedores o lo que le da las ollas. Eso no lo saca de inseguridad alimentaria. Si yo le doy un plato de comida, le quedan tres sesiones sin comer. Entonces, es una ayuda, es una forma de que la gente no pase hambre o que pueda salir, o que podamos achicar lo que es la inseguridad alimentaria grave. Pero a esa gente le vamos a decir que el Estado, en marzo, va a salir con una respuesta rotunda para asegurarle, por lo menos, ese plato de comida y no concurra a una olla, pero va a concurrir a un apoyo alimentario que se lo va a dar el Estado. ¿A partir de marzo, todas las personas que no...? ¿Qué pasa? Las ollas no tienen una medición de lo que nosotros vamos a llamar, o sea, las condiciones del índice de inseguridad alimentaria. En el programa informático que tiene Mides, ahora recién, porque hace cinco años que INDA pasó para Mides, y bueno, recién ahora estamos integrando los sistemas nuestros con el sistema informático de Mides. Ahí lo que vamos a hacer es un índice de inseguridad alimentaria en base a las preguntas que se hacen, y bueno, las personas que estén en inseguridad alimentaria grave, humedad moderada, pero ya en el borde, van a tener derecho inmediato a estar asistidas por este nuevo sistema. ¿Y hay alguna evaluación concreta que pueda determinar cuánto dinero hay que destinarle a un programa para llevar la inseguridad alimentaria a cero? Ya le digo, para llevar la inseguridad alimentaria a cero, usted tendría que darle cuatro platos de comida y que la gente pudiera elegir lo que quisiera comer, o no solamente una dieta saludable. O sea, eso es... no podemos decir qué monto de dinero se necesita para eso. Nosotros lo que podemos decir es, en nuestro programa, para que todas esas personas que están en inseguridad alimentaria grave tengan un plato de comida diaria, precisamos inicialmente esto, que fue lo que planteamos. Usted ya dio algunos elementos, pero le pido, si podemos volver a explicar el plan, en la medida que una duda que creo que surge es, las ollas tienen la virtud de que están en territorio, eso permite una gran descentralización y un conocimiento de las necesidades de cada zona. De qué manera, Linda, o este plan va a lograr sustituir esa demanda llegando más o menos a las mismas personas. Nosotros tenemos más o menos mapeado dónde son los lugares que hay más concentración de ollas. Nosotros vamos a hacer dos cosas. Una es, vamos a abrir dos comedores, o dos centros integrales de alimentación. Uno donde está Inda, que fue el comedor 7 que se cerró, y otro donde era el batallón de ingenieros 5 y 6, en Aparicio y Sarabia, casi General Flores. Ahí vamos a abrir otro que Mides estará abriendo un centro de referencia ahí con otros organismos. Ahí vamos a tener otro centro de introducción. Y después vamos a tener puntos de distribución móviles. Esa es la idea que tenemos, justamente porque, y ahí no vamos, no es un comedor. La idea ahí es distribuir comida que la gente se pueda llevar para sus casas. Y es una comida congelada, específica, que la gente se pueda llevar para su casa y comer en su casa. ¿Cuántos comedores tienen? ¿En Montevideo? Sí. En Montevideo tenemos cuatro. Cuatro. Y ahora dos vamos a tener seis, más los puntos de distribución móviles, que vamos a buscar lugares junto con los alcaldes para hacer justamente la distribución de ese alimento. Me surgen dos preguntas con eso. ¿Cuántos puntos de distribución móviles están pidiendo? No, pensamos tener dos móviles y tener por lo menos en cada móvil tres o cuatro lugares. Estamos buscando puntos porque también tenemos que considerar que esos puntos de distribución tienen que tener ciertas condiciones para los días de lluvia, que tienen que tener un baño para las personas que hacen la fila, tienen que tener un montón de cosas. Entonces, los estamos viendo ya con el alcaldes del EFE. Hemos estado en contacto y vamos a buscar algunos de los lugares. La duda que me quedan son dos. Una, uno cuando ve en algunas ollas, mucha gente es gente que vive en la calle, que quizás no tenga las condiciones para poder calentar esa comida congelada. Y la otra es que aún así los puntos de distribución estarían muy lejos de la cantidad de ollas que hay, ¿no? Y la dispersión en el territorio que tienen. Sí. Bueno, las ollas, yo le digo, las ollas llevan un registro que nosotros no tenemos acceso, pero nosotros vamos a tener un índice. Nosotros tenemos más o menos la medición de cuánto es la gente que está en inseguridad alimentaria grave o en el límite. Tenemos aceptados en el sistema hoy 4.000. De los 4.000, diariamente a nuestros comedores no van más de 1.600 acá en Montevideo. O sea que tenemos 2.400 que no acceden por otras causas. Y hay otro montón de gente que no llega al sistema porque el sistema tiene o tenía un montón de barreras burocráticas, como que se le pedía negativo de VPS. Todo eso con el índice de inseguridad alimentaria en los datos horizontales que habla el formulario de Mides se va a solucionar. O sea, usted después que llene en cualquier oficina territorial de Montevideo particularmente, porque este es un proyecto para Montevideo inicialmente y después lo vamos a replicar para todo el país, va a poder ser usuario de un comedor o de un punto de distribución sin tener que ir a Mides una vez cada seis meses. Pero de todas formas no soluciona lo que le decía Nico, ¿no? El tema de la cantidad de ollas que hay desplegadas en toda la ciudad no alcanza para cubrirlas. Yo le vuelvo a repetir, las ollas usted al vecino que le da de comer no le pide qué situación está. No sabe si está en inseguridad alimentaria, no, si tiene trabajo o no. Nosotros esto es más selectivo, la información es más precisa. Nosotros vamos a apuntar a esa población que seguramente sí está pasando. Lo que pasa es que si tenemos 23%, ¿no?, de personas con inseguridad alimentaria, es un cuarto por ciento, es uno de cada cuatro. Sí, pero estamos hablando moderada y no es la grave. Porque cuando usted habla de eso, está diciendo que sus expectativas, cuando están moderadas, sus expectativas de comer lo que quisiera comer no lo puede comer. La cantidad de veces que usted comió carne en la semana la tuvo que reducir, pero eso no es lo que atiende. Y la grave no sabemos. La grave, no, la grave en este momento es alrededor de 5%, siempre se maneja alrededor de 5%. Esa es la grave en todo el país. ¿En todo el país y en Montevideo? Y en Montevideo no tenemos ese dato porque el dato este es global. Ahora con la encuesta FIES vamos a tener área metropolitana y ahí nos va a dar un dato más preciso y justamente lo vamos a utilizar para el plan este. Me quedaba la duda a propósito de esto que le decía, de si parte del plan implica darle comidas congeladas. Nosotros en la comida está congelada, o sea, ese vehículo va a concurrir con un par de microondas que lo que tenemos en el comedor y para esas personas que comen en la calle, como dice usted, que eso sí están en inseguridad grave sin duda, porque aparte en el índice le va a dar, porque una de las cosas es que usted está en calle con refugio o sin refugio, usted es beneficiario del Sistema Nacional de Comedores. ¿Y se va a poder uno acercar, una persona acercar a la olla, a la olla no, al sistema este? No es, el registro no se va a hacer en los puntos de distribución ni en los comedores, como no se hace ahora. Se va a hacer en las oficinas territoriales de Mides o en la central de INDA en Piedras y Maciel. Entiendo que implicaría hablar de la decisión de un jerarca, pero como responsable justamente de un área tan sensible que es de la alimentación, ¿usted comparte la definición del Ministerio de que si no las ollas, la coordinadora de ollas no comparte la información que está reclamando el Mides, se corten los suministros a la organización? Porque lo pienso de la siguiente manera, más allá de si está bien o está mal que la coordinadora termine compartiendo o no esos datos, que es parte de la discusión, hay gente que necesita esos insumos y que hoy en día se está alimentando de ahí. Entonces, si se toma esa definición de cortar el suministro, ¿no se toma como rehén a una población que no tiene que ver con la disputa política que hay en este momento entre Mides y la coordinadora? A mí no me gusta hablar de rehénes, pero hay otro tema. Nosotros tenemos un montón de programas. Nosotros atendemos 540 instituciones en la IPP, atendemos los CAIF, atendemos el Sistema Nacional de Comedores, atendemos todos los programas míos. Todo el mundo brinda la información. El Estado tiene que... Yo tengo que rendir cuenta de a quién le doy cada bolsa de leche que le entrego, cada canasta que le entrego. O sea que es de orden de que las personas... Aparte, lo que se le pide es básico. Aparte, es una red de ollas que no quiere dar los datos y dijo que es por una decisión política. Entonces, creo que es lo básico, lo que se le está pidiendo del Ministerio a esas ollas. Y no sé, aparte, por qué no lo quieren dar. ¿Cuál es la razón? No la entiendo. Dice que es una decisión política, pero no es clara. Nosotros estamos en un cargo político y el dinero que manejamos es de todos los contribuyentes. Y por eso creo que es, sin duda, una necesidad por lo menos tener esa información para poder seguir apoyando. Elgui, tenemos que cerrar una chiquitita antes del final. ¿Uruguay Adelante deja de funcionar en marzo? Sí, esa es la idea de que Uruguay Adelante, esto fue coyuntural, atendió una necesidad de las ollas y bueno, se decidió que fuera a través de Uruguay Adelante. Y bueno, la decisión de los recursos es hasta marzo. Y bueno, en marzo poder salir con el plan de INDA de poder cubrir esta necesidad. Una reflexión final. Dijo que para 2024 necesitaría un presupuesto de 260 millones. Sí, no, fue lo que se pidió. Para un plato de comida al día. Sí, pero no, no es para un plato de comida. Yo le dije que había tres fases. Se va a cubrir la primera, la segunda y la tercera fase en todo el país. O sea que con, digo, para la pregunta que le hice anteriormente, para cubrirla, llevar a cero. La inseguridad alimentaria grave, bueno. Si con cuatro platos saldría menos de mil millones de dólares al año. Pero no lo tenemos evaluado eso, cuánto saldría. O sea, el tema que usted puede evaluar comida, pero después tiene que evaluar locales, recursos humanos para atender eso, el recurso humano completo, con la carga social y todo. O sea que no lo hemos evaluado, no le puedo dar esa información, pero no podemos multiplicar por cuatro en platos de comida. Gracias, señor Lía, director de INDA. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias, señor Lía Amable. No, por favor, no suelde.